Arde la calle al sur del poniente hay tribus ocultas cerca del río y esperando que caiga la noche si hace falta valor, hace falta valor ven a la escuela de calor sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loca por mí ven a mi lado y comprueba el tejido más, cuida tus manos chico esa paloma sobrevuela el peligro y aprendió en una escuela de calor vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición en las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol no des un paso, no des un mal paso eso es una escuela de calor Arde la calle al sur del poniente hay tribus ocultas cerca del río y esperando que caiga la noche si hace falta valor, hace falta valor ven a la escuela de calor me as 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 a